Ha sido un día de mucha emoción Mirad, ya estamos en el teatro En realidad nos mudamos aquí con 22-23 añillos Mirad, welcome to McDonald's Aquí está la Bean y por primera vez Están en la academia de inglés a la que yo venía Hay lo que os parecería a vosotros que es un Apple Store Justo al lado está el restaurante del Hard Rock Este es uno de los edificios que sobrevivió al incendio A mí me duele un montón el antipatío por aquí Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Si es tu primera vez en el canal me presento Somos unos españoles viviendo en Los Ángeles Aunque vivíamos en Chicago y luego nos mudamos a Seattle Y después de tres años desde que nos mudamos de Chicago Fuera de Chicago, volvimos a Chicago ayer Vamos a estar aquí una semana y vamos a revivir pues eso Cómo era nuestra vida aquí Vamos a ver a nuestros amigos Vamos a ver de la ciudad que es preciosa Esa es nuestra ciudad favorita de este país Te invito a que te suscribas y te quedes a un viaje por Chicago Ya estabas aquí de antes Que te quedes a revivir pues eso Cómo era nuestra vida aquí Nosotros somos distintos Esta vez estamos con Gigi Como muchas cosas han cambiado Este va a ser nuestro primer día en contacto con la ciudad Porque ayer estuvimos pues eso Tranquilamente en casa Poniéndonos al día Conociendo la peque Contándonos cosas Así que nada Voy a esperar el metro Y nos vemos en Chicago ¿Va a ser tu primera vez en Chicago? ¡Sí! Tiene frío, ¿eh? O sea, hasta habrá que comprarle una chaquetilla Y apartar aquí en Chicago Se nos ha olvidado su sudadera ¡Va a ser tu primera vez en Chicago, mi amor! El loop es el centro de Chicago Nos montamos ya en el segundo tren Vale, vamos a salir justo del metro Y te prometo, o sea, bueno Hemos venido todos los días Mirando casas en Chicago ¡Mira mi cara! No me lo puedo creer, tío Yo soy súper intensa Para este tipo de escono Para todo En plan de lo bueno Lo bueno Lo bueno Me afecta un montón Lo malo también Es como que soy bastante intensa Pero ¿Qué sientes? A mí me duele la barriga ¿Quién te emociona ahora mismo? A mí me duele un montón La tripa, tío Por aquí Yo he aparcado algunas veces En la bici Cuando venía a casa de Alexia Estamos de nuevo aquí Tío, es muy fuerte O sea, ha pasado un montón de tiempo Es que es súper diferente Súper diferente O sea, los que hayáis estado en Estados Unidos Y hayáis estado, por ejemplo, en Chicago y en Seattle Es que es diferente hasta las casas Veníamos en el metro diciendo Tío, es que no tiene nada que ver Y luego También súper diferente a Bueno, a Los Ángeles Que no tiene nada que ver La gente, todo Por ejemplo, este tipo de cosas Que bajan para abajo Están mucho en Nueva York En Chicago y así Pero en Seattle Esto no lo ves Y en Los Ángeles Y en Los Ángeles Tampoco lo he visto Es muy diferente Es Estados Unidos Pero es muy diferente Me recuerda cuando nos mudamos a Seattle ¿Verdad? Cuando nos mudamos a Seattle Que hubo un día Que nos quedamos en el hotel Cuando ya teníamos el piso Nos quedamos en el hotel Donde nos estábamos quedando Porque estábamos Con ansiedad de tío Donde nos hemos mudado Porque pensábamos que era Como nos estábamos mudando Dentro de Estados Unidos Y era como si nos hubiésemos mudado Y de nuevo Estaban muy perdidos Muy perdidos Y volver ahora a Chicago Nos confirma que es verdad Que es que no tiene nada que ver El Midwest con la West Coast Que va Que va Para nada Pero bueno O sea, nos gusta mucho Nos gusta mucho Nos gusta mucho los dos Nos trae muchísimos recuerdos Sí La verdad es que Sí Es que nos recuerda también Es que tú piensas Que la primera vez que venimos a Estados Unidos De turistas Fueras Chicago los dos Sí La primera vez que hemos venido A vivir a Estados Unidos Es chica Entonces trae muchas cosas De haber crecido Porque en realidad Nos mudamos aquí con 22-23 añillos Eramos pequeñillos, ¿eh? Claro Y lo piensas, tío Vamos a cumplir 30 Y hemos vivido muchas cosas de cero He aprendido Hemos crecido aquí básicamente En plan de salir de casa y así Es muy fuerte, tío Éramos muy pequeños ¡Qué bestia! ¡Qué impresión! Los edificios altos Sí En fin Vamos a ubicarnos Y ahora vamos a enseñar cosas Gigi, aquí vivían papá y mamá ¿Estás tu primera vez en Chicago? ¿Estás? Sí Sí A la cola ¿Te gusta Chicago? Sí ¿Te gusta? Acabamos de llegar a Michigan Avenue Pues esta calle de aquí es como la calle grande Famosa de Chicago O sea, todo el mundo que viene a Chicago Viene a esta calle Y de hecho ahí está la Torre de Hanco El plan de hoy es quedarnos por esta calle Por otra que se llama State Vamos a llegar también a La Vín A la Luvia esta famosa Vamos a hacer un poco plan de turisteo Pero vienen vídeos en los que vamos a subir Es esta calle para arriba Por el lago Vamos a llegar a nuestra casa Vamos a ir atiendas de segunda mano O sea, íbamos a hacer un montón de planes Hoy íbamos a hacer pues eso La típica turistada de estar por aquí Porque en realidad Veníamos mucho por aquí Veníamos mucho con la pici Es el centro de Chicago Mira Este es uno de los edificios que sobrevivió El incendio de Chicago Un incendio súper famoso Tendréis vídeos en el canal Donde cuento cosas de estas ¿Cuántas veces he cogido el autobús en esa parada Para que me llevase a casa? El 146 y el 151 Era nuestro autobús Ahí había un Topshop Yo venía muchísimo Y esto de aquí era la H&M No sé si sigue siendo la H&M Y esta es la torre que os digo Que es hiper famosa Este fue el primer cheesecake Al que hemos venido ¿Qué opinas ahora, eh, Raquel? Estamos aquí en Chicago Chican Avenue ¡Estamos con Gigi! Acabamos de venir a un sitio al que veníamos muchísimo justo antes de mudarnos a Chicago Es así como de comida sana en plan tostadas de aguacate, smoothies, acai bowl, saladas Y es todo como para comer o aquí en la puerta O llevártelo a tu casa Es uno de mis sitios que me daría antes y que recomiendo ahora Y hemos venido aquí porque es como fácil Le que pides, te lo comes aquí o te lo vas comiendo por la calle Nosotros no vamos a parar porque con Gigi con todo es más fácil Sigues, no es que te sientas en un restaurante y así que sí Allí le compramos ayer en el súper una caja de pienso Y para nuestra sorpresa venía todo así en paquetitos Lo cual nos parece fenomenal porque para venir al centro y todo Así lo tiene todo para ella Mirad, este es otro de los sitios súper típicos de Chicago El Portillos Tienen una tarta, chocolate Y os llamará la atención que está hecha con mayonesa No se mete en la nevera Justo al lado está el restaurante del Hard Rock Este con la pedazo de vidas eléctrica Y aquí hay lo que os parecería a vosotros que es un Apple Store Pero en realidad es un McDonald's Es súper moderno Mirad, welcome to McDonald's Como súper, súper, súper moderno No tiene nada que ver con los demás McDonald's Al menos en los que yo he estado Ahí tiene eso también de cristal lleno de plantas Como si fuera healthy Pero sin serlo La forma de pedir es directamente en estas pantallitas Y luego allí ya se recoge Pero esto es como si fuera la cola Lo único que pides siempre aquí Este es el drive-thru Mirad qué ordenadito, qué limpito Me encanta Es súper moderno este McDonald's Esta es la academia de inglés a la que yo venía cuando me mudé a Estados Unidos Ya vamos aquí a cruzar el puente En uno de estos hoteles nos quedamos Pau yo cuando Pau me pidió la mano Y luego esto es Michigan Avenue Y ahora si continuamos para allá Llegamos al parque de Millennium Park Donde está la BIM Y aquí por el río Está esta vista que es muy como muy emblemática Aquí hay una terraza chulísima Y luego esta es la torre Trump Mirad aquí está la BIM Y por primera vez en toda nuestra vida Lo hemos visto cerrado Suponemos que es por el COVID evidentemente Pero antes se podía pasar por dentro Todo estaba lleno de gente Era muy guay Mirad esta fuente es súper famosa Está hecha así como de bloques de... No sé, como si fuera una ducha Como si fueran de cristal vamos Y luego proyectan cosas Está esta enfrente de aquella Ahí está la cara Y normalmente de la boca Siempre le sale un chorro de agua Ya nos estamos yendo de Millennium Park Pues nos estamos yendo de ahí Porque estamos buscando una cafetería La verdad es que están prácticamente todas cerradas Eso es lo que tiene el centro de la ciudad Yo creo en general de Estados Unidos Que el downtown, el centro Suele tener restaurantes cerrados Y muchas cosas cerradas Porque no se enciende como el centro histórico De las ciudades como lo entendemos en España Que vas al centro el fin de semana Aquí es como el centro más para las oficinas Mirad hay una parte del metro que cruza por aquí Aquí está rodado unas imágenes de una de las pelis de Batman Poco más adelante está la calle State Que es donde está el famoso signo este Cartel grande del teatro de Chicago Ha sido un día de muchas emociones Estamos como, ¿verdad? Yo todavía estoy con la boca abierta Es un poco como la primera vez que viene aquí a Chicago Sí, nos impresiona Yo creo que por eso también estamos como un poco cansados Porque había unos momentos de muchas, muchas, muchas subidas Mirad, ya estamos en el teatro Es súper mítico Supongo que este día volvimos a cenar a casa con Alor y Belén Y eso me olvidé de cerrar porque en su casa tampoco quería grabar Pero si este vídeo y el anterior os han emocionado Que así espero que haya sido No os podéis perder el siguiente porque en el siguiente vamos a nuestra casa Dejamos allí en nuestra casa O sea, vamos por todos los sitios de nuestro barrio Tipo supermercados, restaurantes, tiendas, las aceras O sea, hasta el más mínimo detalle Fuimos pasito por pasito por nuestra rutina Fuimos por el lago, con las bicis O sea, literal, recreamos como nuestra vida en Chicago Es uno de los vídeos y de los días más especiales que hoy viene esta semana en Chicago Así que espero que no lo perdáis Espero que hayáis disfrutado de esta primera toma de contacto con la ciudad Y os mando un beso súper grande Y como siempre, nos vemos en el siguiente Chao